bueno pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a explorar ya se ha hecho de noche hemos recorrido todo esto no sé si por ahí se puede ir a algún sitio pero bueno yo voy a explorar y voy a recoger todas las cosas que sean útiles pero bueno aquí un montón de cosas que pueden ser bastante inútil pero bueno viene por aquí vamos a seguir por aquí a ver qué hay a ver lo que nos hemos dejado nos hemos dejado bastante pues bueno a ver lo que hay lo que hay mucho ruido hay mucho ruido de fondo y me ahora esto lo he pillado todo así aquí lo pillé todo vale aquí un muerto así aquí había una aquí había algo espécimen horromorfo espécimen de horromorfo qué es esto gracias a los marines de la ceo ahora tenemos la segunda pieza de rompecabezas un depredador alfa adulto y parece que están investigando sobre la flora y fauna de estos planetas y equipamiento de icn hoy hoy equipamos al horromorfo con la icn equipamos si nuestra experiencia de cuando los soldados dejaron dormida la criatura es indicativa de algo tenemos unos 15 minutos para cerrarla ya los los podemos aprovechar bien aunque esta sí pero tantos muertos a ver qué más hay por aquí para hay muchísima cosa que sólo a ver qué es esto microcopia o esto pesa un montón lo único que sé en algún momento se podrá vender y se podrá irá bien no me acaba de gustar los movimientos hostia para ser un juego tan esto qué es no sé qué pensáis vosotros pero no sé es que no sé hace un momento muy raro a ver dónde vine por aquí subí aquí que hay no me acabo de sentir cómodo a ver voy a cambiar al teclado y ratón a ver no puedo así sí que puedo así ya me ha cambiado no sigue sigue siendo no me acaba de gustar y aquí como sea con e como siempre son un poco torpes estoy equipado con el hacha porque como no tenía hostia pero aquí 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 muchísima cosa para aquí no hay nada aquí sí no es voy a voy a coger otra vez el mando hemos de llegar al sistema de alfa centauri al planeta jemison ya pero yo quiero o es que te he dado a ti sin querer o es que aquí te puedo tirar una ahora mira dónde he venido no aquí no he entrado y pues aquí hay cosas interesantes estrator molecular toxina no me gusta no me gusta no me gusta a ver y así tampoco no me acaban de gustar los movimientos bueno si pase que va mejor pero como puedo desequipar desequipar la a ver ahí donde he venido por ahí tengo que volver porque por aquí no hay nada más o sí aquí no he estado tengo sobrecarga tengo sobrecarga oficina bueno en principio no tengo que luchar la sobrecarga como que me da un poco igual mira aquí tengo créditos espera ya me lo has dicho a ver vamos al inventario y vamos a empezar a dejar cosas que son varios todo para el vasco a ver que más puedo dejar recursos también para el vasco que más tengo por aquí atuendo lo tengo equipado casco lo tengo equipado esto que es he urbanizado mi hernia mochila esto me lo tengo que equipar a ver me lo puedo equipar con la I tu traje está protegido del daño ambiental te está protegiendo del daño ambiental vale pues tiene buena pinta entonces damos esto al vasco vale perfecto trajes espaciales nada y aquí aquí tengo un montón de cosas que supongo que hará bastante peso pero bueno de momento estoy bien uy no no se tan bien munición ya recupero algunas balas a ver un momento si me equipo esta si ya tengo bal no equipar vale vamos a seguir cogiendo cosas si así parece que se me da mejor así y aquí he entrado por aquí no hay mucho más por aquí que mirar he venido por aquí y aquí que ok tu reloj quita con mayor frecuencia a medida que tu traje se queda sin protección ok voy a guardar ah no pero porque me dejan coger todo esto es que me voy a cargar de un montón de porquería es que me lo dejan coger todo vamos 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 por aquí a ver ya está todo cogido he bajado por ahí después he ido por aquí para la derecha aquí no hay nada este tiene algo aquí otra puerta no tiene ganzuas digitales no tengo ganzuas digitales no madre mía este juego es de explorar explorar sin no es un marco un cubo de rubik mola casa desolada capítulo primero en cancillería Londres la época de San Miguel ostia Londres se ha notado en ese espacio no no voy a leer todo aquí por si no esto es bandeja de muestras un cuaderno aquí puedes tijeras traje protector aquí hay un montón de cosas y seguro que hay cosas bastante útiles otra taquilla no suculenta con las suculentas aquí hay un botiquín y un corazón esto que es esto no lo habéis visto he venido por aquí vale y ahora hay que bajar para abajo este está vacío como de que susto me ha dado el pollo este aquí que hay nada ok vamos a seguir de vuelta para la nave pero cogiendo lo máximo que que podamos fibra aluminio mira aquí hay un montón de antimicrobriano vamos vamos aquí tiene más cosas este ya se lo cogí pues esto es esto es un no parar eh botilla de coger cosas suculentas tengo un montón de suculentas ah mira había un muerto aquí esto es munición ganzúa digital ya vuelvo atrás a la a la puerta esa a ver si hay algo más ganzúa digital si ya tengo varias ganzúas ahora esto no tiene nada voy a volver para atrás joder ¿dónde estaba la puerta esa? vamos rápido aquí ah ese estaba aquí al lado a ver guardo a ver cazodas digitales tengo dos lo que representa que solo puedo esto no me queda claro esto sería una ah me he gastado una amigo necesito más claro si ya empiezo a hacer esto y no lo completo como que como que no hago nada y me faltarán ah no todavía me queda una pensaba yo que iba de otra manera ah pues ya está ¿y cuántas ganzúas digitales me quedan? ¿cuántas ganzúas digitales me quedan? mochila ¿dónde están las ganzúas digitales? varios varios o no ¿no pone? ¿cuántas? no, no lo veo pone 00 de masa pero no pone ¿cuántas tengo? y o no sé verlas bueno vale hemos abierto esto aquí tiene que haber un montón de cosas supongo o para que he abierto esto yo vamos a ver joder una maceta de mesa taza de café ¿qué es esto? nada hostia un panel guerra fase 2 acechadores sanguijuelas térmicas guerra estamos en guerra hostia pues es jodido eso establecer una colonia Vesta obligado a la CEU a actuar bueno todo esto es más siguiente fase 2 por fin ha llegado el día después de algunas misiones completadas con los diablos rojos los acechadores joder que me pasa han demostrado ser justo el arma esperamos que fuera bla 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 ok acechadores hemos dejado de trabajar oficialmente en los acechadores que son acechadores hemos dejado de trabajar oficialmente en los acechadores ya hay suficientes criaturas sanguijuelas sanguijuelas térmicas ah si esos son los bichos pequeñitos que cuesta tanto de darle para eso lo suyo es el el hacha vale información tenemos información botella genética aquí hay un frigorífico y no se ve nada eh como era la la linterna la linterna esto no eso no era la linterna aquí viales no se ve nada no se ve nada tanto frigorífico para no haber nada adentro caja fuerte desbloquear principiantes una avanzada digital cero avanzadas digitales no se ve nada no se ve nada no se ve nada me he pasado ehh pasa y que es esto? he hecho mal he hecho el proceso mal ehh si falta esto a ver aquí hay 3 o o es que me quedan cero y es por eso mmmm pasión automática nada nada utilizar clave no no salir salir si vuelves a entrar gastar a una avanzada digital no pero es que no va no puedo continuar no es imposible o salir he pillado una avanzada digital no tengo no, no la he pillado evidentemente sería recomendable dejar atrás algunas cosas como cuáles joder que rabia a ver a ver a ver si puedo tirar para atrás que hora es catorce cinco minutos cinco minutos perdidos todavía no lo he hecho pero es que me da rabia que estoy aquí y no voy a poder abrir esa caja y ya me voy a ir no creo que vuelva más en la vida a ver si tú tienes la flota carnesí ya no le llevo alguna cosa a ver si tú tienes una una ganzúa digital y yo no lo sabía vasco no 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 ah tiene tiene cinco azot digitales vasco y no me habéis dicho nada joder vasco dímelo tío estoy intentando abrir esto y no ahora sí venga juego a ver entonces a ver esto no acabo de entender a ver esto no acabo de entender ahí he pasado ahí he pasado mira aquí tengo bastante munición tengo un automóvil rojo créditos bastantes y potenciador coger todo esto ha ido muy bien ahora sí suerte que he pensado en el vasco que tiene muchas cosas entonces así había vuelto para atrás por aquí y por aquí había llegado más o menos por aquí muy bien gente pues vamos a continuar con la exploración espero que no se haga muy aburrida bueno yo me lo paso bien o sea es que básicamente estoy jugando para mí a ver los microscopios he cogido un montón de microscopios perdona si voy un poco rápido pero es que el universo es tan grande y la vida es tan corta anda mira que he pillado ves como hay que hacer exploración aquí tío hay que hacer exploración sí o sí es que si no no pillas nada y sí que tengo que estar pasadísimo de peso ¿verdad? que manía con darle a la B tengo que estar pasadísimo sí 158 pero bueno después en la nave puedo dejar ¿qué es esto? joder un botiquín me lo iba a dejar y aquí leche hostia y aquí comida no le des a la B tío que te agachas vale pues vamos pues vamos seguimos seguimos y hoy me han dado un consejo para ser un youtuber como Dios manda pero claro yo no soy un youtuber como Dios manda yo simplemente estoy aquí jugando y hablando solo y después esto no vale ni dios y claro los youtubers profesionales pues saben esto ya lo he visto saben jugar y están todo el rato hablando y siendo súper entretenidos siendo divertidos y yo no sé hacer eso lo siento yo estoy jugando mira aquí hay algo hago con gas me tengo que concentrar lo que estoy haciendo y a veces me callo y no hablo y digo bueno tampoco pasa nada si esto tampoco es whisky también pero esta zona si que a ver otra zona es que no explore tanto pero esta zona si que quería explorarla por si acaso porque esto tiene pinta es un laboratorio en un... esto se ha movido en un laboratorio evidentemente tiene que haber muchas cosas interesantes mira aquí contenido de armas ves una pistola y munición y aquí pues pasta de curación y un botiquín que pasa? porque no puedo el zoneador y el botiquín me deja bueno un ordenador proyecto tienda de mascotas uff vale interesante antrópodos los antrópodos son en una palabra increíbles muy bien que más éxito tras años de realizar pruebas a varias especies esta 3-3 me alegra informar de que al fin hemos encontrado una que vertebrará la división de la xenoguerra de las colonias unidas no sé por qué me cuesta hablar supongo que porque es tarde los diablos rojos bueno más información y esto sigue sin sigue sin hostia me jodas que he abierto el cajón como he abierto el cajón no sé había entrado aquí no ya sé ya sé por dónde estoy es que aquí te desorienta muy fácilmente pasa? hay aquí? ah sí joder hay muestras hay todo vale y aquí tiene para la derecha y por aquí no había explorado ahí se sí lo había cogido pero por aquí ¿qué es esto? nada vamos por aquí a ver hay aquí tampoco nada hay aquí tampoco me resulta muy vacío hay mucha cosa pero no se puede coger nada hostia aquí he pegado un este tiene cosas uranio no está bien aquí pego un zarpazo un animal o algo aquí se lo han cargado mira hay un montón de zarpazos aquí ha pasado algo bueno eso no se puede entrar no lo dejemos esto por esta zona aquí más créditos aquí salió parda aquí salió parda aquí la piña experimentando con los monstruos estos y al final salió lo típico de lo típico de las películas estas de ciencia ficción los científicos no son conscientes ¿qué pasa? hemos de llegar al sistema de alfa pondré sus cosas a buen recaudo gracias vasco vamos a tengo un montón de cosas a ver eh no esto es vasco no te equivoques varios aquí venga vamos a dárselo todo al vasco y por desgracia no son todos los varios necesarios recursos así recursos también piensan bastante y también me ayudará mucho hay casi ayuda munición objetos arrojables hostia una granada una granada una mina y esto tiene que pesar bastante y hace bastante daño pasa ah atuendo traje protector esto es otro traje protector y no tengo las armas sí que voy a dejar algunas armas esto tiene 12 y es peor que el hacha de combate hostia esto que es bueno estoy en 135 yo creo que puedo continuar vamos eh donde estaba? aquí y por aquí vino? no vine aquí un pasillo y aquí ah vale aquí hay un tío muerto supongo que lo maté yo o lo mató el vasco y por aquí ya está por aquí ya ha venido vale ahora hay que continuar por aquí y aquí más hostia un botiquín y un bandeja de muestras y hay que seguir por aquí hay algo más por aquí hostia más armas lo que en esta zona se ve hay algunas zonas que se ve muy mal no sé si eso tiene que ser así o es bueno yo tengo un buen un buen cacharro de ordenador de pc mira aquí hay una sala a ver hay más por aquí ah chicos eh mira más más cosas interesantes no no voy a leer todo porque si no se esto se hace súper espérate que tengo un poco de sed espera un segundo ya está ya me he quedado bien no entiendo su apego a todos esos objetos eh yo tampoco ahora que lo dices eh y bueno es es una muy buena salvación por tu parte porque estoy cogiendo muchas cosas que a lo mejor no siguen para nada eh y tú me parece que tienes tienes prisa verdad Vasco pero es que claro es que es una cosa que no sabes Vasco es que estos juegos básicamente se trata de eso de ir pillando todo lo que puedas y después venderlo e e ir mejorando tu personaje pero claro tú como eres un robot tú nunca has jugado a estos juegos creo hola Frankestein y eso lo hace aquí a Frankestein pues eh estoy pegando cama dormir ostia vamos a dormir un poquito para recuperar la vida y no gastar más oh de 5 horas son las 11 horas local de este planeta donde estoy ahora mismo que no se como se llama no me acuerdo si que ah empieza por K quien es a ver si crit crit estamos en crit y ahora estoy a 100 ahora de salud unos dardos no ya si al final al final me ha cortado el rollo Vasco ahora me va a dar cosa coger un deshumificador eso siempre va bien para la nave para que no esté húmeda y esto que es esto de juguete no se puede vender he entrado por aquí vale y aquí he dormido y aquí hay algo aquí abajo no y me ha ido bien dormir porque estaba cansado he venido por aquí sí he entrado por acá o sea que tengo que seguir por aquí hago otro teclado a ver cartucho de escobeta sin carcasa ¿sabes? hay que explorar hay que explorar hay que explorar hay un territorio vasco 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 hostia aquí sí que hay cosas un nuevo comienzo me trasladan muy bien primer candidato más información especialmente hostia esto esto aquí se han pegado una currada esto es al estilo Skyrim con todos los libros esos que costaba mucho leerlos es que es que voy a hacer una cosa esto de jugar está bien y y que cuando compres un juego tengas espérate me ha pasado esto prueba fallida otra decepción eh tengas mucho contenido pues tú estás pagando para para pasar bien rato a ver nuevos espécimen espécimenes y traslado entonces eh claro ahí a ver donde voy aquí así aquí hay más cosas aquí hay una dicotomía entre voy a hacer la mancuerna para poner el musculoso supongo colombo planetario vasco no te pongas en medio entre lo que es la una baraja no aquí pues salimos ya ah mira botiquín eh me lo dejaba y un inyector lo tenía aquí al lado y no me había dado cuenta y por dónde he venido por la izquierda a la derecha a ver que me centre por aquí sí me he orientado bien vale ahora abajo pues lo que estaba diciendo gente eh evidentemente si tú tienes un tú compras un juego por un precio considerable y es para divertirte y tal pues eh tienes tienes la opción de pasarte muchas horas explorando haciendo un montón de cosas aparentemente inútiles pero bueno que a ti te ayuda a pasar el tiempo o sea que es que es es que cada uno puede plantear los juegos un poco a su manera ah mira ya me acuerdo dónde estoy en esta zona que que había este que era tonto que se puso aquí como de espaldas y me lo cargué vale y aquí algo de comida o no agua con gas y yo creo que ya estamos acabando ya estamos llegando al final de la exploración mira aquí tenemos más cosas de este de este muerto entonces lo que está diciendo sobre Skyrim por ejemplo también era era explorar muchísimo y tal y esto tiene pinta esto tiene pinta de de agua mira aquí más cosas de para alimentarse o para aquí no hay nada de que mira no no aquí sí de aquí se potencia muchísimo la exploración más que otra cosa entonces hay que tener en cuenta que este juego la integridad de su columna está en peligro por transportar tantos artículos joder gracias por la información pues te lo voy a pasar la flota carmesí ya no debería transportar objetos es uno de mis protocolos pues me voy al inventario y te voy a pasar un montón de cosas para que no se me rompa la columna buena observación joder no puede llevar más el vasco pues muy mal eh vasco quizás te da demasiado he entrado he entrado por aquí he venido por toda esa zona verdad o no a ver si he visto eso y ahora hay que ir para acá creo que sí y en cuanto llega la nave pues lo voy a dejar ahí porque es que tampoco ya es tarde es tarde estoy cansado y el vasco no para decirme que no coja nada más pero bueno es que es que si no coge es para que juega este juego es un juego básicamente para ir recogiendo cosas explorar y recoger cosas hay un tío aquí muerto gracias por los créditos y aquí hay más cosas y ahora también lo que haré será cuando llegue a la nave es utilizar el depósito bueno tendré que pero bueno eso me parece que lo haré yo fuera de de vídeo o nada igual o lo haré igual total este vídeo no lo va a ver nadie no va a ver ni dios y ahora yo creo que ya estaba estaba llegando o estoy volviendo por el mismo sitio no no porque no ha pasado ahora sí ahora sí y aquí hay un bicho de estos que ya lo cogí y ya estamos a punto de llegar a la nave y era de noche estoy en un planeta de noche que cojones que cojones esto que es nada y aquí a ver que más hay por aquí os estoy mareando un poco verdad me muevo muy rápido y esas cosas pero bueno lo siento pero claro si no esto va a durar yo creo que dure hostia ya empiezo a estar aquí ya vine me parece aquí ya exploré cuidado estás acumulando CO2 aquí tengo otra cosa y... casi que salgo ya atención las últimas cosas munición anda que la podía haber visto antes una botella mi columna vertebral va a petar mi columna va a petar a ver atención a ver como está el planeta ah no había otra sala más la verdad sí pero bueno ahora sí que estamos fuera hago un guardado rápido no espérate voy a hacer... no, calla voy a hacer un guardado normal porque lo guardado rápido lo que hace es sobre escribir y si otro botiquín que me habéis dejado lo siento chicos y chicas pero esto hay que explorar aquí porque me van a hacer falta lo que dudo es si este juego como? he cerrado la puerta muy bien te felicito a ver vas a pasar aquí botella que mal se ve cuando está así hay que ir a la nave es hecho de día tanto tardado o tan rápido pasa el tiempo bueno vamos a proceder a a visualizar así a ver vamos a ver esto no sé no sé si es mi ordenador o hay configuraciones más potentes pero claro a ver es un juego mastodóntico de dimensiones más dimensiones mastodónticas entonces una calidad brutal como que ocuparía esto no sé una barbaridad y estoy empezando a estar muy cansado y posiblemente muera no no creo que vaya a morir ahora ah vale es que estoy corriendo yo no quiero correr porque corro ahí está la nave tío tengo que ir descansando y el vasco no puede más ahí está la nave ya vemos la nave a ver vamos a ver el mapa creo que aquí este planeta podía explorarlo totalmente mostrar recursos y y más planetas he leído que hay mil planetas y que muchos están vacíos totalmente vacíos pero bueno que es joder que es la realidad o sea tú vas por el espacio y encuentras un planeta y está vacío pero bueno vamos pues pues gente llevamos 47 minutos no ha sido muy interesante el el vídeo de hoy pero guardado pero es lo que hay este juego es así hay que explorar y y recoger recursos pues nada gracias por ver que paséis buena tarde mañana o mediodía cuando sea y nos vemos en la próxima hasta luego chao chao